¡Saca el mescalito! ¡Fuerte al capa! ¡Aguan ese se han dañado! ¡Lo han tagalado! ¡Los vienes todo! ¡Los vienes todos! ¡Los vienes todos! ¡Va que no lo soportando! ¡Se va! ¡La escuela nos salva! ¡Vaya señores! ¡Vaya corazo! ¡La escuela nos salva! ¡Los vienes todos! ¡Los vienes todos! ¡Sigue! ¡Sígueme! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya va! ¡Vaya otro! ¡Gracias!